EFAN Online ¿Para qué sirve ese símbolo que está al inicio del pentagrama? Pues para eso, he hecho un pequeño video para que ustedes visualmente entiendan mucho mejor. Estén muy atentos. Muchas gracias. LA CLAVE DE SOL Sin la clave de sol, las líneas y espacios del pentagrama no tienen ningún nombre. ¿Cómo la utilizamos? La clave de sol nace en la segunda línea del pentagrama. La clave de sol le da su nombre a la segunda línea del pentagrama. Ahora, vamos a aprender cómo se llaman las demás líneas del pentagrama. Para esto, comenzaremos con la primera línea del pentagrama. Esta es la primera línea y su nombre es MI. Como ya dijimos, la segunda línea es SOL. La tercera línea se llama SI. La cuarta línea se llama RE. Y la quinta línea se llama FA. Las cinco líneas se llaman MI, SOL, SI, RE, FA. Ahora que ya conocemos las líneas del pentagrama y sus nombres, vamos a pasar a conocer los espacios del pentagrama. El pentagrama también tiene cuatro espacios entre sus líneas. Sus nombres son FA, LA, DO, MI. Aparte de estas cinco líneas y cuatro espacios, también existen las líneas y espacios adicionales por debajo y encima del pentagrama. En esta clase, solo veremos una línea y espacio adicional debajo del pentagrama. El nombre de la línea de abajo es DO. Y el nombre del espacio entre esa línea adicional y la primera línea del pentagrama es RE. EFAN ONLINE Estimados estudiantes, ¿cómo les fue con el video? Espero que haya sido totalmente de su agrado, pero sobre todo de utilidad. Voy a resumir un poco. La clave de SOL es la figura musical que le da el nombre a una línea del pentagrama. En este caso, como su nombre lo indica, es la clave de SOL. Eso significa que esa línea donde está ese puntito donde inicia la clave de SOL, el dibujo, es SOL. Asimismo, el nombre de las líneas son MI, SOL, SI, RE, FA. El nombre de los espacios, FA, LA, DO, MI. Bueno, con esto damos como terminado este episodio de las clases de música del espacio de formación artística y FAN. Recuerden, estudien mucho. Nos vemos la próxima. Gracias.